Llegó la cumbia con amor Con tu sonrisa, he detectado Y tu mirada, me hace cañar Pronto te abrajo, debes marcharte Y tu regreso, pronto será Con tu sonrisa, he despertado Y tu mirada, me hace cañar Pronto te abrajo, debes marcharte Y tu regresión, pronto será Sonido Cherokee.com Háblame, háblame Te quiero de tu voz Háblame, háblame Te extraño de tu amor Háblame, háblame Te quiero de tu voz Háblame, háblame Te extraño de tu amor Háblame, háblame Te quiero de tu voz Háblame, háblame Te extraño de tu amor Háblame, háblame Te quiero de tu voz Háblame, háblame Te extraño de tu amor Te extraño de tu amor Háblame, háblame Te extraño de tu amor ¡Gracias!